En Estados Unidos cualquiera puede ser detenido por cualquier motivo, porque existe una figura que se llama el prospecto de peligrosidad futura. Todos ustedes tienen la pinta de ser prospectos de peligrosidad futura, y yo también. Todos ustedes tienen la pinta, y nosotros también, de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos por esa razón uno puede ser encarcelado, y uno puede ser retenido indefinidamente, sin que se le ponga a disposición de un juez, hasta que las autoridades norteamericanas así lo decidan. En Afganistán hay más de 20 centros de detención clandestina, otro tanto en Irak, otro tanto en la isla Diego García, cerca a la India. Hay centros de detención clandestina en Cuba, ya lo sabemos, y en algunos otros lugares del mundo. Rechazamos la presencia del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en nuestro país, por considerarlo el responsable de la crisis financiera internacional y el principal violador de los derechos humanos en el mundo. Declaramos a la PEC como la cumbre de los ricos, porque es allí donde se acordarán medidas para salvaguardar las ganancias y fines de lucro de los poderosos. La crisis es la que ha generado, obviamente, la muerte de miles y miles de personas, de miles y miles de mujeres y miles y miles de niños inocentes que no han tenido nada que ver con las políticas desarrolladas norteamericanas. Entonces, los jóvenes tienen mucho que decir, las organizaciones juveniles tienen mucho que decir, el pueblo peruano tiene mucho que decir, porque también somos víctimas de la política desarrollada por el gobierno norteamericano y especialmente por George Bush. A nombre del Departamento Nacional de la Mujer, de la CGTP e integrante de la Coordinadora Político-Social de las Mujeres, rechazamos el modelo económico neoliberal y su búsqueda de medida de ganancia que se apropie de toda la forma de trabajo de nosotras, las mujeres. nos discrimina y abusa de nuestras vidas, genera sobreexplotación, amplía las desigualdades y la exclusión de las mujeres del campo y la ciudad, incrementando la feminización de la pobreza. Hoy en nuestra patria somos el 51% de la población en el país y de la población económicamente activa, las mujeres somos el 47%. Hemos accedido al mundo del trabajo de estos últimos 14 años en condiciones precarias, sin derechos laborales y en total discriminación. Las mujeres trabajadoras somos sobreexplotadas, pero más aún las mujeres amas de casa, las mujeres trabajadoras del hogar, que son más de 700.000 en nuestro país y que tienen sus leyes laborales por mitad de todos los derechos de cualquier trabajador en el país. Miles de amas de casa que no saben lo que es la seguridad social, que no saben lo que es un salario, pero que sin embargo sustentan la economía nacional a través de la economía del cuidado, que no aparece en las estadísticas nacionales. ¿Pero qué tiene que ver el tema del trabajo de las mujeres con el tema de la presencia de Bush? Bush significa para el mundo, para el planeta, no solamente el genocida responsable de miles de vidas de mujeres en el Medio Oriente, en Palestina, en Afganistán, en África y en Asia, sino la condena a la pobreza y a la miseria, a la falta de educación, de salud y de vivienda de miles de niños y niñas, fundamentalmente en los países del tercer mundo y dentro de ellos son los países de América Latina y en nuestra patria. Por eso es que a las mujeres levantamos nuestra voz de protesta y rechazamos la presencia de este presidente hoy en nuestro país. Los jóvenes reunidos en el Tribunal Juvenil manifestamos nuestro total rechazo de la política de la administración de Bush, que atenta contra los derechos de los jóvenes a nivel mundial. Día a día estamos sometidos a la política neoliberal y lo peor es que este gobierno apriste está siguiendo estas mismas políticas. Todo esto es una cuestión de intereses económicos que atentan contra los trabajadores en el mundo y en general. Denunciamos que la reunión de la PEP no es más que una reunión de empresarios con intereses económicos, es un nuevo imperialismo. No nos engañemos con cambios de presidentes en Estados Unidos y con ministros en el Perú. La política neoliberal continúa y va a seguir continuando. Por eso la unidad y la lucha es contra el imperialismo. Debemos proponer una alternativa que propugne nuestra identidad y que defina nuestra soberanía a nuestros trabajadores y la única forma de hacerla es la unidad y la organización. La cumbre a PEP es netamente neoliberal. No podemos dejar que el libre mercado amenace nuestro país. Debemos denunciar la presencia de Jujintao, que también es imperialista y perjudica con su TLC a los trabajadores juveniles de las textiles. Por tal motivo resolvemos rechazar la presencia de Bush en nuestro país. Por ser el representante del libre mercado, el representante del liberalismo y de la volquía imperialista. Por ser el más grande violador de los derechos humanos, implementando una política guerrerista que lleva muerte, dependencia y atraso a nivel mundial, vulnerando las soberanías nacionales. La juventud lucha y despliega sus esfuerzos por una vida digna, por paz social, por un mundo nuevo y libre para todos. Sentencias de la mesa antiimperialista. Con respecto a la política de guerra y genocidio de Bush. A. Este es un enjuiciamiento a la política guerrerista y de dominación del imperialismo expresada hoy a través de los dos periodos de Bush. B. El pretexto de hoy para las invasiones imperialistas es la lucha total contra el imperialismo. La guerra preventiva entonces se convirtió en la doctrina de intervención militar en cualquier rincón del mundo. En el momento que los Estados Unidos considerasen que sus intereses estaban en riesgo. Simultáneamente los Estados Unidos se irrogó la potestad de definir que los países podían tener armas de destrucción masiva que en términos reales significaba que solamente ellos podían tener armas capaces de arrasar con poblaciones enteras. C. Las guerras externas desatadas en Irak, Afganistán y otras partes del mundo han generado miles de muertes inocentes. Han creado zozobra en las poblaciones. Han destruido su infraestructura. Un millón doscientos ochenta y ocho mil iraquíes han muerto. Treinta y un mil jóvenes soldados norteamericanos también. Este genocidio ha tenido como objetivo la lucha por las reservas petroleras para garantizar el poder del imperialismo. D. El concepto de guerra preventiva como doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos es una atribución cruel y peligrosa que atenta contra la paz mundial. Dos. Con respecto a la crisis neoliberal. A. Esta es una crisis provocada por el voraz e irracional apetito de ganancias del imperialismo y sus grupos de poder. La quiebra de los bancos, de los sistemas crediticios ha generado ya que la inversión se esté retrayendo en todas partes, que es una de las razones por las que baja el precio del petróleo. La PEP que nunca ha resuelto nada, hoy pretende ser el espacio donde supuestamente se va a resolver la crisis. D. La PEP vuelve a rechazar lo que llaman proteccionismo reaccionario, entre comillas, y nuevamente apuestan por más libre comercio. En verdad, lo que los liberales hoy están condenando es la posibilidad de medidas proteccionistas de los países pobres. Pues mientras pregonan libre comercio para nuestros países, protegen su banca, su industria, en suma su poder económico. F. Lo que hay que concluir es que estamos en una lucha, no en una crisis, una lucha en la que debemos entender que el sistema no cae solo, requiere de la lucha y la movilización de los que estamos dispuestos a traerlo abajo. ¡Oh!